Mi Condominio.com y el solidario de la televisión, Elías. Tenemos la pregunta de Carla Ortiz. Carla nos pregunta cómo podemos prevenir o reaccionar ante una invasión. Y Carla nos anexa y durante este fin de semana muchísima gente nos envió la foto de un supuesto comunicado en un lugar no identificado que anuncia un supuesto plan que se llama Ubica Tu Casa y coloca allí un número de teléfono que es 0800 Mi Hogar, que es justamente el número de teléfono con el que la producción está intentando comunicarse. Nosotros lo hemos hecho desde la semana pasada. El número no existe. Si ese es el comunicado, está desmentido por las diferentes autoridades. Y la reflexión para nosotros es que tenemos demasiados asuntos, la hiperinflación, la dolarización, la ausencia de gasolina, de gas, el racionamiento de agua, de electricidad, como para ocuparnos de cosas que no son ciertas. Hay fenómenos de invasiones. Sí, hay situaciones y debemos y tenemos un video muy bueno en el canal de micondominio.com, Carla, en el canal de YouTube para hablar de cómo nos preparamos frente a una circunstancia como esta. Este sábado en el programa de micondominio.com vamos a profundizar en el desmentido de ese aviso que personas que buscan una notoriedad que quizás no merezcan, lo están claros, Juan Eleazar. Fíjate, ¿qué hicimos nosotros? Llamamos al ministerio, llamamos a una periodista de la fuente, llamamos a un funcionario de alto nivel de la gobernación y llamamos a dos funcionarios que no pueden declarar, porque no tienen rango para eso, pero para confirmar o decir esta información es falsa. Esa información es falsa. Ahora, que hay un ambiente y que hay situaciones como en el centro de la ciudad capital en donde ha habido invasiones, sí, y ante eso tenemos que estar preparados en los condominios. ¡Gracias!